A que viene están jugando los dos equipos, cinco pepinos compartidos, tres a dos. ¡Chiquín! ¡Es profundo! ¡Gol! ¡Lo platicamos! ¡Gol! ¡Que bárbaro apenas ha recuperado una pelota y se pone a toda velocidad del final del rival! ¡Es un gran gol! ¡Ah, que bárbaro este empaque hace que cualquiera pueda ganar! Estamos empatados, pero que interesante está este juego Ahora estamos 3 a 3 Lo cobré Pues se nota una gran concentración Una gran determinación Pocas variantes, la verdad, del equipo rival PSG recibe Sancho Los defensivos necesitan hacer presencia La podrá meter Esta puede ser grande De forma de perder la espelda Ahí está el titín defiendo la pelota Como siempre, el titín cruceca intuye, duele la portería rival Eva 2 y va por Mars Tiene Román y secó el gol Y vamos 4 a 3, 7 rotaciones y un gran partido Que vuelve un golpe en el pie La defensa muestra sus cualidades en este lugar 3-G Tiene la posición ahora ¿Qué va a hacer con ella? Sancho Lleva el lance defensivo ¿Qué manera de perder la espelda? ¿Qué manera de perder la espelda? Julio César Cáceres ¿Qué manera de perder la espelda? ¿Qué manera de perder la espelda? Hermosa jugada Si el defensivo la despejó Seguía un saque alemán Chris Defiende a saca Esta puede ser Lo intenta en este proyecto Este salió realmente desviado Pronto, muy pronto Se va a quedar a olvidar de este disparo Candade Ahí están imponiendo condiciones Está en medio de la acción Viene en zona de gestación Y lo va a lograr Es un peño Y no hay duda Si lo arriba por atrás Y será Pérez No van a querer perderse Esto Te lo puedo hacer Está preparando ¡La voló! No está contento en absoluto Con ese tiro Solo un gol Lo separa Mientras nos acercamos Al final del tiempo regular Una defensa Químicamente Puder En elante Deja seguir adelante ¡Bien! ¡Ah! Se marca falta por esa barrera Estuvo mal calculada Lo vemos clarísimo En la repetición Un poco peligroso Me parece que ameritaba algo más Donde se le doy No se le knock Pu Truth Mauro Camoranesi Fue el discípulo de la defensa para despegar Diago Sancho Marca super apretada Parece cerca Marca super apretada Marca super apretada Marca super apretada No está nada mal esta serie de movimientos Gran oportunidad de Aguas Llegó barriendo con la oportunidad De buena manera de ganar a todas las dudas que fueron los mejores Me queda claro El equipo merece la ovación de sus seguidores Pienso que el técnico estará muy contento con los jugadores que se quedaron en el campo Y ganaron el partido Enrique Garcón Gracias.